¿Qué es la raza? Bienvenidos a mi canal Luis Garage una vez más el día de hoy nos encontramos aquí en mi pequeño garage y les voy a enseñar un proyecto que uno de mis suscriptores compró hace unos días y lo compró bastante barato nos pasó un caso muy particular en este vehículo porque le apostamos y lo ganamos por 1850 y no estaba en venta directa se quedó en llamada, se quedó en espera para ver si la aseguranza que era dueño de este carro anterior lo iba a dejar ir por ese dinero aunque yo y el suscriptor creímos que no lo íbamos a ganar 1850 por un Honda Accord 2011 si traía un poco de millas, traía casi 150 mil millas y traía varios problemas que eran dudosos uno de ellos era que decía que traía el golpe aquí enfrente pero obviamente como podemos ver aquí está el bumper está solamente sobrepuesto, si está dañado pero nosotros pensamos que iba a tener un daño más en la parte interior y al parecer nada más fue el bumper y otra de las cosas extrañas era que este vehículo venía sin llave entonces cuando viene sin llave probablemente siempre hemos tenido la sospecha de que no le sirve el motor no le sirve la transmisión, siempre hay alguna razón muy seria porque no incluyeron la llave en este vehículo pero una vez que llegó aquí le mandamos a hacer la llave y el vehículo prendió sin ningún problema hasta ahorita solamente tiene la luz de las llantas que están un poco bajas me parece que es esta, la del lado izquierdo trasera está dañada, hace falta que revisarla probablemente se va a tener que comprar llantas nuevas por ahí yo estaba hablando con el suscriptor y me dijo que al final del proyecto iba a tener que comprar llantas nuevas cuando me llegó este vehículo lo primero que yo hice fue revisar el motor cuando me llegó este vehículo lo primero que yo hice fue revisar el motor a ver si yo he encontrado algún problema pero como lo pueden escuchar está muy serenito algo que a mí me llamaba mucho la atención es que está sucio, normal pero se mira que había sido limpiado en el pasado traía detallitos muy específicos que realmente los que saben encontrar vehículos saben que cuando un vehículo viene bien lavado viene bien detallado es porque el dueño era delicado y que quería que estuviera en buenas condiciones o la otra es que lo lavaron antes de meterlo a la subasta para extender cualquier tipo de liqueo de aceite cualquier otra cosa que en las fotos se pudiera ver pero afortunadamente solamente fue la lavada todo está bien, el aceite está un poquito sucio, eso lo vamos a tener que cambiar también creo que la pompa no sirve porque está un poquito bajo, es por eso que casi no la hemos movido solamente llegué y lo parqué, después de ahí esperé nada más a que viniera el suscriptor el aire acondicionado le funciona, el calefacto le funciona, lo único es que miren yo siempre ha sido no sé si se va a alcanzar a notar, voy a apagar las luces yo siempre les he dicho que las luces cuando están dañadas yo no soy muy fan de ponerles clear porque con el paso del tiempo se ponen muy feas y por ejemplo estas luces están dañadas pero si no le hubieran echado clear creo que se pudiera haber hecho algo pero como en el pasado ya le aplicaron clear miren como está quedando todo lo que es el clear se mira entonces esto para la información que yo tengo ya no se puede reparar es mucho trabajo intentar a ver que le puedo hacer ya que una vez que lo tengamos reparado entonces aquí esta fue una buena oferta pero honestamente fue un grande riesgo también se ganó por un buen precio yo creo que con Fii se pagaron a lo mejor 2200 la apuesta final fue de 1850 se fue muy barato es 6 cilindros fue un buen proyecto pero fue una riesgo grande porque como no traía la llave probablemente pudo haber sido el motor y estos andan en unos 700 800 incluso 900 dólares muchos me van a decir eso es exagerado pero recuerden que con la alza de los precios que han estado últimamente todo ha subido regularmente antes compramos por ejemplo esta transmisión la compramos por 350 400 ahorita andan los 650 600 estos dependen de los busques pero aparentemente el motor de transmisión está buen aire acondicionado le funciona lo único malo es que este vehículo del interior si viene totalmente destrozado es normal es por los años los vehículos con asientos de piel tienden a desgastarse un poco más este el asiento del pasajero está totalmente dañado también lo que es las puertas está dañado trae bastante basura y tiene un olorcito particular este vehículo que ya lo habíamos estado comentando con el dueño le vamos a tener que dar una buena lavada miren nada más está bastante dañadito este vehículo pero por lo más importante es que se fue por un buen precio y aparentemente lo más importante le funciona hay detalles aquí y allá normal como un vehículo usado claramente aquí se pueden notar dos colores pero igual creo que eso no importa lo que importa es que vamos a hacer la orden el día de mañana vamos a comprar el bumper vamos a comprar la parrilla porque esto es cromo y ya no sirve no se va a ver bien voy a comprar el fender liner el plástico que va alrededor de la llanta para que quede bien y otras cuantas cositas aquí y allá se va a pintar solamente el frentecito el cofre estaba yo platicando con el suscriptor así lo vamos a dejar que solamente una bofiadita lo que más nos interesa es darle una buena lavada en el interior ya que en el interior si está súper sucio irle a cambiar las llantas porque también las llantas igual como el el honda acor que se acaba de ir uno gris por ahí muchos de ustedes lo han de recordar también estaba bastante dañado y las llantas para ese acor me parece que salieron en cerca de los 800 dólares con aseguranza por si algo les pasa en el futuro se la van a cambiar totalmente gratis pero este es el proyecto no le hemos hecho nada raza porque nos acaba de llegar y hay bastantes proyectos que tenemos que reparar antes que este estábamos trabajando en una Tacoma por allí después viene la Ford F-150 que ya va a estar lista estamos esperando la respuesta de la CRV compramos otra Tacoma el día de ayer y se vienen muchos pero muchos más proyectos el proyecto de la CRV ya está listo lo hay bien todo así siempre se eso En el tablero se me había olvidado mencionarles No trae ninguna luz hasta el momento Y creo que no lo voy a traer porque ya lo he tenido prendido Aproximadamente una hora, una hora y media Y en el pasado también ya lo tuvimos prendido con el dueño Lo único es que trajo un poquito de gasolina Porque este vehículo venía sin nada de gasolina La temperatura está normal, está bien, no se calienta No tiene liqueo de coolant Solamente lo único que nos hace falta es encontrar los códigos Para lo que es el GPS y el radio Realmente estos vehículos por aquí los traen Pero en esta ocasión no lo traen Así es que este es el proyecto en el que vamos a estar trabajando En los próximos días raza Déjenmelo saber aquí en los comentarios Ustedes pagarían $1,850 en la subasta Por un Honda Accord V6 2008 Con casi $150,000 millas ¿Hay trabajo que hacerle? Por supuesto que hay que hacerle trabajo Es un vehículo que ya tiene bastantes años en la calle Y perfecto no va a estar Pero creo que estos proyectos son los buenos Para ir a la escuela, pedir al trabajo Donde sabes que una vez que lo repares Que le arregle las cosas necesarias Vas a tener un vehículo por mucho tiempo Siempre y cuando le des buen mantenimiento Así es que raza Sin más por el momento me voy a despedir Espero que nos acompañen en toda esta travesía De todos estos proyectos que estamos comprando A muchos de ustedes los suscriptores Y les estamos ayudando a reparar Sin más por el momento me despido Nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!